Este, don Luis Adrián, es distinguido colega, es además de ministro en la actualidad, pues ha sido profesor universitario por muchos años, unos 15 años quizás más, ¿verdad? Sí, trabajando con administradores, administradores públicos, tecnólogos, compartiendo su conocimiento en tecnología, en gestión de políticas públicas y también en comercio internacional, si no me equivoco, ¿verdad? Y entonces ha trabajado y ha investigado a varias generaciones de estudiantes. Ya él tiene estudios en ingeniería de computación y maestría en administración de negocios y ha trabajado también en el desarrollo de negocios, internacionalización de compañías, de servicios y de productos tecnológicos en los últimos 13, 14 años. Sí, doña Paola, que nos acompaña acá, ya la conozco de más tiempo, de TEC, doña Paola es similar en electrónica de TEC, con maestría y doctorado de la Universidad Hamburgo. Hamburgo, sí, ella es de las pocas personas que se ha especializado en microelectrónica en este país, ¿verdad? Y hasta hace poco tiempo dirigía la Secretaría de Investigación y Extensión del TEC. Tiene una distinguidísima carrera como investigadora, profesora, en el TEC. Además de ser esposa mamá y otras cosas que hacen las mujeres mucho mejor que los hombres. Bienvenido a los tres. Bienvenidos todos ustedes. Vamos a dejar a don Luis Adrián. Y entiendo que había conversado con don Roberto para hacer una exposición breve y más bien aprovechar que tenemos un foro distinguido de colegas acá. La mayoría de ellos son directores de tecnología de empresas y de instituciones públicas y que bien alineando sus esfuerzos podrían colaborar con el desarrollo de la estrategia. Muy buenos días, don Ignacio, Roberto, amigos y amigas que hoy nos acompañan. Don Edwin, doña Paola, muchas gracias por acompañarnos. Ciertamente la idea es hacer una exposición muy breve de tres slides y poder abrir un conversatorio. Esto nace de la siguiente manera. Resulta que cuando nosotros estamos a gobierno, una de las cosas que vemos es que hay muchísimas iniciativas por todos lados, pero no hay una visión de una política pública de hacia dónde deberíamos direccionar los diferentes elementos que conforman el ecosistema de desarrollar a Costa Rica. No solo desde el tema del gobierno digital, porque muchas veces se habla del tema del gobierno digital y el gobierno digital ha estado de un lado, pasa para el otro, le ha faltado un poco de rectoría. Quizás cuando mejor funcionó fue en el momento que Kevin Casas lo tomó como un proyecto de él, de la vicepresidencia de la República y entonces le dio un impulso. En ese instante, en conversación con el señor presidente, la idea fue poder generar una visualización de todos los diferentes elementos que se estaban hablando desde el punto de vista de tecnologías de información y extenderlo hacia otras áreas pensando en la economía, pensando en el desarrollo social, pensando en el desarrollo político. Y entonces, en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo empezamos a pensar si pudiéramos ser uno de los primeros países en poder tener una agenda de transformación digital, una estrategia de transformación digital. Teníamos el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, teníamos el Plan de Inversión en el Ministerio de Planificación, viene el Plan Nacional de Desarrollo. Solo planes. Sin embargo, la idea era poder bajarlo a una estrategia donde pudiéramos ver el conocimiento, más allá de la tecnología, el conocimiento como un eje transversal a todas las diferentes áreas del desarrollo. Y cuando hablamos de 4.0 lo que pensamos fue en la primera revolución industrial, fortalecía el músculo humano con la máquina de vapor, luego en la industria 2.0 cuando vino la electricidad, en la 3.0 cuando apareció un poco el poder computacional, y el 4.0 pensando en el desarrollo del conocimiento como un eje del crecimiento económico y de la mejora de posibilidades para los seres humanos y las personas. Y entonces lo que hicimos fue que empezamos a hacer grupos de trabajo, donde pues con las diferentes cámaras, con las diferentes instituciones, empezamos a modelar cuál podía ser la mejor forma para llegar y trabajar en un modelo que pues recogiese sobre todo una de las ideas del señor presidente, que tal vez fue la que inspiró el tema, y es que pudiéramos generar una Costa Rica basada en el conocimiento donde no dejáramos a nadie atrás. Que adicionalmente tuviese un elemento fundamental, y es que no fuera una estrategia que nació hoy y así quedó. No, la idea fuera que nació una estrategia que pudiese consolidarse a través del tiempo y que además de eso podría ser totalmente abierta para que las diferentes instituciones, para que los diferentes sectores empezaran a poder llegar e incluir las ideas para poder desarrollar y que pues fuera en su esencia, fuera un documento que tuviese vida, en el sentido de que permitiera la participación de todos los sectores a partir de la experiencia y a partir del conocimiento que íbamos obteniendo. Bien, cuáles fueron los principios que nosotros inicialmente visualizamos como la esencia de esta estrategia, con los cuales creemos que es una condición, que es la condición sine qua non para que la estrategia en sí misma tenga sentido. Inicialmente que fuera sustentada en la transparencia, que fuese socialmente inclusiva en el sentido de que todos podrían estar incluidos dentro de la misma, porque como vamos a ver, hablamos desde temas de interoperabilidad, hablamos de desarrollo de ciberseguridad, pasamos a estrategia de movilidad urbana, cambiamos administración de riesgos, bajamos al tema de 5G, entonces nos movemos en una amplitud de un ecosistema de desarrollo a partir del conocimiento y la inteligencia que es fundamental para que podríamos, pudiésemos entonces en ese proceso de concrear, en ese proceso de incluirnos a todos, pues que no dejáramos a nadie fuera del desarrollo de la misma. Luego que estuviera orientada a la concreción de valor con propósito. Cuando hablamos de concreción es exactamente el convertir en verbo y ese verbo en una acción concreta la parte de que todos podríamos llegar y aportar, pero no solamente en el tema de qué es lo que queríamos hacer e incluso el cómo queremos hacerlo, sino el porqué es necesario que lo hagamos. No podíamos dejar atrás ese porqué nosotros queremos hacerlo, porque estamos hablando de la red del bicentenario, por ejemplo, que es la red educativa, no solo podemos pensar en que ok, vamos a conectar todas las escuelas y lo vamos a hacer de X, sino porqué, cuál es el fin mismo de poder generar mayor educación, mayor capacidad de contenidos, una educación más inteligente, escuelas más digitalizadas, entonces eso toma mucho más forma en sí mismo que llegar a un proyecto en donde simple y sencillamente decimos el qué y el cómo, sino el porqué y el para qué. Luego que tuviese una dinámica con flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y necesidades del país, un poco lo que les hablaba hace un rato, que tuviera esa naturaleza propia que le permitiese crecer en sí misma para poder llegar y alcanzar las necesidades y poder suplir las necesidades acorde a la industria, acorde a las necesidades de la sociedad y pensando en que podría ser arriesgado, y yo creo que erróneo, el que nosotros diseñemos una estrategia de esta forma, en la cual única y exclusivamente se adapte a lo hoy y no permite el avance. Si la tecnología avanza tan rápido y nosotros no tenemos la capacidad de adaptar estas ideas conforme va avanzando la tecnología, pues nos vamos a quedar atrás. Y obviamente que todo esto que se haga esté orientado hacia la parte de desarrollo sostenible y hacia la economía amigable con el ambiente, que es uno de los principios fundamentales que el señor presidente ha expuesto. Luego, dentro de todo eso, pusimos cuatro lineamientos, los cuales son que esté basada en tecnología 4.0 y en sociedades del conocimiento, que tenga servicios digitales inclusivos integrados y seguros, que sea un gobierno digitalmente inteligente y que además de eso tenga un talento, maneje el talento urbano y tenga recursos financieros. Aquí hay uno de los... Nosotros estamos manejando con un organismo internacional la posibilidad, dentro del World Economic Forum hay un proyecto que se está gestando para que 12 países que estén... Ustedes saben que el World Economic Forum es un grupo de países por invitación y donde participa el sector privado, público, organizaciones, pero debe ser por invitación y el poder participar ahí no es eso. Ellos resultan... Normalmente hay grupos que están únicamente y exclusivamente metidos en el G20. Y resulta que nosotros estamos trabajando con ellos porque una de las ideas es... Ellos están... Public Innovators, countries, están haciendo una iniciativa en donde pues están invitando únicamente y exclusivamente a cinco países que no estén en el G20 para poder desarrollar sus unidades de cuarta revolución industrial en los diferentes países del mundo. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es aplicando para ser uno de esos cuatro o cinco países porque nosotros creemos que si no fundamentamos en ese instante la economía basada en el conocimiento pues nos vamos a quedar atrás. Y obviamente ese elemento de las sociedades del conocimiento y de Revolución 4.0 pues fueron elementos esenciales a la hora de desarrollar el proyecto. Y solamente para terminar dos slides más... Eran cuatro. Solamente para terminar dos slides más... En donde pues básicamente lo que hicimos fue que las diferentes áreas de trabajo del gobierno menciono medio ambiente, ciudades, economía, seguridad, desarrollo, salud, etc. Pues se vea sustentada por todos los diferentes... Esto es una caja de herramientas donde salen pues todas las diferentes aplicaciones que tenemos hoy de tecnología en la nube, de big data, de blockchain, inteligencia artificial, de sistemas de georreferenciación, en donde nosotros pudiéramos usar de manera transversal toda esta tecnología para poder llegar y potenciar lo que a nivel de gobierno y a nivel de política pública nosotros podríamos desarrollar. Y conste, cuando yo hablo de política pública hablo de una decisión país. Es una forma fácil de entender viendo la política pública como esa decisión país de hacia dónde tenemos que ir, de dónde vamos a partir y hacia dónde tenemos que caminar. Y obviamente cuando hablamos del cumplimiento de estos elementos, una de las primeras cosas que tomamos como decisión y que fue la condición más importante de todas, fue que el presidente estuviese total y completamente liderando este proyecto y que adicionalmente todas las diferentes carteras, ministerios, presidencias ejecutivas estuviesen involucradas dentro de este proceso. Fue ahí cuando entonces la semana pasada, el martes, con la presencia del expresidente de Estonia, se hizo la presentación de la estrategia, donde pues hicimos este lanzamiento, hubo gran cantidad de presencia de ministros, de ministros, de presidentes ejecutivos, de los sectores, de cámaras, de universidades, porque si no lo hacemos en conjunto, no vamos a poder hacerlo. Y adicionalmente, si lo vemos como un proyecto, MISIR lo estamos total y completamente encapsulando a que no haya más responsables más allá que el MISIR como función de seguimiento. Si lo encapsulamos como gobierno, estamos dejando al sector privado a las universidades y cuando nosotros hablamos de que es una política pública y estamos hablando de que es la Costa Rica y el Bicentenario, a la Costa Rica y el Bicentenario, como un nombre para posicionarlo, pues simple y sencillamente todos estamos metidos ahí, todos decidimos en Costa Rica, las empresas co-crean en Costa Rica, producen en Costa Rica, y la idea es que entonces esto fuera un proyecto de todos. O sea, este no es un proyecto MISIR, no es un proyecto solo de gobierno, es un proyecto de la sociedad costalicense y de la industria costalicense. Y entonces, termino nada más hablando de que todas estas ideas lo englobamos dentro de seis grandes ejes, donde pusimos inicialmente la parte del gobierno digital, la dividimos en dos, uno que tenía que ver con toda la parte del front-end, todo lo que son los servicios, y otro que es toda la parte del back-end, que es la parte de interoperabilidad, y entonces lo dividimos como pura vida digital, un nombre que subió el señor presidente, en función de son los servicios que las diferentes instituciones, que las diferentes entidades se desarrollan en pro de beneficio al ciudadano. Y Costa Rica Inteligente, como todos aquellos back-end, que son todas aquellas iniciativas que a nivel de conectividad, que a nivel de autenticación, que a nivel de toda esa estrategia de infraestructura tecnológica, se hace en la parte de atrás, que no son visibles al usuario, pero que son necesarios para poder conectar las diferentes instituciones, para poder generar esos servicios. Luego pasamos a un segundo gran nivel, donde entonces metimos a la parte de la transformación empresarial, no solamente pensar en la transformación empresarial, no solamente pensar en la industria, como un hacedor productivo, sino también en cómo inyectamos conocimiento para procesos de innovación, para procesos de desarrollo de negocios en las diferentes áreas, que pueden ir desde el sector agroindustrial al sector turismo, al sector ambiental, tratando de incluir a todos los diferentes sectores, para que cada uno asumiera su rol, y cada uno asumiese sus responsabilidades dentro de la estrategia, que, pasando del tema empresarial, llegara a la sociedad innovadora, pensada esta como los ciudadanos y las empresas empoderadas, acabamos de poder abrir unos grants por 2 millones de dólares para el tema de innovación, gestión empresarial, para el tema de emprendimientos, para el tema de certificaciones, y pues la idea puede ser que esto que estaba amarrado acá, ya más institucionalizado como empresas, sea desde micro hasta empresas medianas, hasta el tema de la sociedad innovadora, pensada esta como personas físicas que desarrollan procesos de innovación dentro del ecosistema. Luego la parte de buena gobernanza, nos direccionamos ahí, hacia el tema que nos lleva hacia gobierno abierto, hacia el tema de generación de estudio, de cuáles son las diferentes leyes que existen, todo lo que tiene que ver con el sector gobierno, ya en su gobernanza misma, para habilitar estos servicios. O sea, hay cosas tan interesantes aquí que nosotros hablábamos, y hablaba ayer con una señora diputada, donde me preguntaba el tema de buena gobernanza, yo le decía, sí, mire, es que no otra vez hablamos de leyes analógicas en un mundo digital y esos procesos deben de gestarse de manera adecuada. Y finalmente, para entrar a conversar, el tema de Costa Rica Conectada, que pues tiene que ver con toda la parte de que estamos desarrollando desde el Ministerio de Telecomunicaciones, en cuanto a temas de infraestructura, televisión digital, el manejo del espectro, la administración del mismo, para poder llegar y abrir al mercado las diferentes franjas, los diferentes segmentos de espectro, para que puedan participar en bandas IMT para la televisión, perdón, para 5G, porque lo que nosotros queremos en este campo, básicamente, y lo que hemos denominado como ruta 5G, es convertir a Costa Rica en un laboratorio, y sobre todo a San José como un laboratorio, porque si nosotros tenemos la capacidad de poder llegar a implementar 5G, al menos en la ciudad capital, ya con Intel estamos manejando un convenio para que ellos puedan desarrollar, en ese laboratorio ciudad, puedan empezar a desarrollar los proyectos para desarrollo de dispositivos, para desarrollo de soluciones basadas en cosas que no pueden hacer de otra manera que si no tienen un laboratorio vivo, dadas las circunstancias y las características que la misma tiene. Entonces, bajo estos 6 ejes, que tienen además de eso cada uno, 4 alineamientos de ejecución estratégica, y bajo cada uno de esos 4 alineamientos, tienen una serie de iniciativas, algunas ya están trabajando, otras no existen, otras las estamos operativizando, por ejemplo, les cuento que dentro del tema de Costa Rica Inteligente, hemos empezado a trabajar en un código de tecnologías, ¿qué significa un código de tecnologías? Al igual que hay un código sísmico, debemos tener un código de tecnologías que basado en la neutralidad nos garantice los elementos mínimos para que no estemos creando sistemas que son totalmente cerrados, sistemas que se van a convertir en sistemas que generan una dependencia funcional a lo largo del tiempo, obviamente esto lo estamos haciendo inicialmente como para tener un borrador, para luego sacarlo a consulta, pero es precisamente eso, ese es el poder atar los diferentes elementos para poder llegar y tener una sociedad digitalizada, un país digitalizado, y que esto se convierta en algo que dentro de dos años y medio, tres años, pues quienes estén aspirando a la presidencia de la república lo consideren como una estrategia a partir de la cual crear sus programas de gobierno, porque una de las cosas que mencionaba yo el otro día es que en eso funciona cualquier cosa, excepto de mantener un índice de egoísmo político, y cuando cada una de las nuevas administraciones llegue, borró mi cuenta nueva, porque eso es muy complicado en el tema tecnológico, porque eso deja atrás un montón de cosas, y sobre todo entre que termina una administración y empieza otra, pasa seis meses, un año, donde se entra como en unos nublados del día, y entonces eso genera un atraso tecnológico, entonces, termino diciendo, aquí el gran costo es articular, la gran decisión es que lo hacemos ya o nos vamos, o sea, lo hacemos ya pensando en el hoy, para tener un futuro adecuado, o nos estamos amarrando al pasado, entonces, ciertamente aquí podemos pecar de dos cosas, uno, de ser muy ambiciosos, o dos, de ser irresponsables, y yo prefiero que a mí me digan que soy ambicioso, y que nosotros como gobierno estamos pensando en hacer este montón de cosas a futuro, que nos digan dentro de dos o tres años que fuimos irresponsables, porque no pensamos en 5G, porque no pensamos en cómo generar una estrategia, y en ese momento pues habrá otros países que ya lo tienen, es interesante, porque esto lo lanzamos hace 8 días, y les digo que la cobertura internacional y el interés internacional que ha existido por esto, ha sido importante porque muchos países no lo tienen, en América Latina muchos países no lo tienen, y claro, es una versión 1.0, y yo espero que llegue a la 100.0, porque la idea es que entre todo la construyamos, así es que, pues rápidamente esa fue una breve introducción para abrir a conversar con ustedes, y a aclarar todas las dudas y ver cómo juntos podemos construir más. Muchas gracias. 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 ¿Cómo fue? Muy, muy concisa la presentación. A todos les pasamos ayer el link para bajar el documento, yo me di a la tarea revisar el documento, y tengo algunas dudas. Estoy seguro que, como decís vos, es un documento que está empezando, y probablemente muchas de las dudas es que no encontré algunas cosas en algún lado. Pero bueno, aparte de la pregunta de cómo se va a ejecutar todo esto, me parece muy aceptado, y ustedes hacen mucho énfasis en la interoperabilidad de todos los sistemas, me gusta muchísimo la idea de que una sola vez las instituciones públicas le pueden pedir al ciudadano una información, y si ya otra institución no tiene, no me la puedo volver a pedir. Y hay una ley que dice que eso es así de hace como 10 años, pero nunca se ha implementado. Esa interoperabilidad, o esa integración de datos, a mí me trae una preocupación muy seria en la parte de seguridad. Y ustedes también mencionan en el documento la parte de ciberseguridad. A mí la que más me preocupa es la seguridad del gato pesero. Ok, el funcionario que baja una base de datos a una llave USB y se le echa la bolsa y sale con eso, ¿verdad? Y hay mucha información muy confidencial. Por ejemplo, la del EDUS, eso es súper confidencial. Ahora está la base de datos de facturas electrónicas que también debería tener el mismo nivel. Y la lista, y cuando empiezas a hacer cruces entre bases de datos, se vuelve muchísimo más volátil. La pregunta mía es, ¿qué se puede hacer o qué han pensado que se puede hacer para garantizar algún tipo de seguridad de esta información? Gracias. Aquí hay dos temas, ¿verdad? Uno, dentro del tema de ciberseguridad, rápidamente, a nosotros, cuatro días después de que entramos al gobierno, dijeron que nos habían hecho ataque, ¿verdad? Y entonces, dentro de ese ataque, resulta que no era tan ataque. Resulta que era, pues, que se había bajado, cuando a mí me llamaron, o sea, se había bajado cuatro páginas de cuatro municipalidades que estaban en un servidor que tenían como ocho años de no actualizar. Sin embargo, yo les cuento porque nos sirvió como un pellizco. Y ese pellizco fue, o sea, tenemos una estrategia de ciberseguridad, teníamos un montón de documentos escritos, que el convenio de Budapé, sin embargo, no había pasado. No había, no había, simple y sencillamente, eso no se estaba operativizando. Entonces, a partir de ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Ahí hicimos dos cosas. Uno, primero generamos un protocolo para, o sea, convocamos a la comisión, donde está el Loicuota, donde está la Seguridad Pública, donde está el ICE, está la Dirección de Inteligencia, después está el público, el Ministerio Público. Y entonces, empezamos a estructurar, a ver, de qué manera podíamos llegar y darnos cuenta. Uno, generar un análisis, o sea, tener un análisis del estado actual, generar una capacidad, por lo que se sirve, de respuesta para poder monitorear. Y uno de los elementos que luego empezamos, ya cuando teníamos un protocolo, cómo estábamos conectados, cómo poder, cómo llamamos, hacer frente a todas esas vulnerabilidades, digamos, inminentes, hemos empezado una línea de trabajo que es precisamente una de las que nosotros llamamos como la parte de, no solamente a nivel de la parte punitiva y a la parte de dar seguimiento, una vez que ya se ejecutó el delito, que esto lo está haciendo, lo estamos haciendo con el Ministerio Público, de hecho, hace 15 días con la Unión Europea, con el Consejo Nacional de... con el Consejo Europeo, hubo aquí un evento cerrado para poder llegar y analizar ese tipo de delitos y cómo había que actualizar la legislación. Sin embargo, para ese tipo de cosas, nosotros abrimos un espacio de trabajo con un grupo que está conformado por cuatro instituciones para poder enfrentar exactamente el cómo generar, uno, la seguridad perimetral, pero otro, la parte de seguridad interna. Porque nos hemos dado cuenta que se hacen grandes, o sea, se hacen muy buenas inversiones en todo lo que es la parte de seguridad perimetral y todo lo que son device para detección de... incluso para temas de manejar, de web filtering, etc. Sin embargo, para la parte interna, los bring your own device y toda esa cosa, es un tema que simple y sencillamente estaba descuidado. Y entonces, con quien estamos trabajando, que es una agencia internacional, yo que nos digo, miren, para empezar, en ninguna de las instituciones donde se maneja información sensible, deberían haber computadoras que tengan USB. O sea, simple y sencillamente no deberían haber computadoras donde tengan USB porque solo el hecho de llegar y tener el USB, usted bajó la información o no debería, cosas que no habíamos analizado. Cosas como, por ejemplo, no se pueden llevar teléfonos celulares. No por llevar teléfonos celulares, sino por tener una cámara fotográfica. Porque resulta que usted le puede destruir la vida a una persona simple y sencillamente porque llegó e hizo un screenshot de una página donde decía que tenía ciertos padecimientos o ciertas situaciones legales. Entonces, lo que estamos generando es exactamente esa línea de estudio para la parte que es la seguridad de gato casero, como lo mencionaste, apegada a dos cosas. Uno, a la prevención y dos, a la parte de generación de delito. Porque es muy complicado de llegar y comprobar. Y vamos a ver, incluso hay un tema que también nos decía. Si usted, por ejemplo, llega y graba, o sea, la trazabilidad de ese delito. Si usted llega y graba un video de un sitio, de una página donde dice ciertos padecimientos, etc. Y usted eso lo publica por WhatsApp, usted está delante de dos delitos. Delante del delito que tiene que ver con robar la información y publicar la información. Entonces, el 4 o 5 de diciembre, si más no me equivoco, nosotros vamos a hacer un evento un poquito más grande para poder presentar los resultados de eso y las líneas de acción que se siguen. Porque de todas, y eso nació con el Consejo, con el embajador Pelayo, de todas las iniciativas, o sea, vamos a ver, de todas las vulnerabilidades que existen en el campo de la seguridad, esa es la más complicada de prever porque no se puede evitar a partir de dispositivos tecnológicos, si no es a partir de procesos. No es con un dispositivo, con un device, sino es simple y sencillamente con procesos que se tiene que... Y eso también implica un costo, porque el hecho de llegar y decir, mire, vea, todas las instituciones que... o sea, todos los empleados que usen en este momento, el EDU no puede tener un celular. Es exactamente lo que vamos a enfrentar, un proceso que estamos viendo con el tema de bloqueo en las casas. Porque si usted bloquea para uno, bloquea para todos, vea. Sí, muchas gracias. Todos nos acordamos siempre de lo que le pasó a Fernando Herrero y a Francisco Villalobos y nunca pudieron encontrar el culpable, ¿verdad? Salió en la primera página de la nación. Eso es precisamente lo que hay que evitar. Y como sugerencia yo diría que saquen una página del libro de los bancos. Los bancos tienen auditorías de seguridad y información que le dan a uno cierta tranquilidad de que los datos están bien resguardados. Después tenía otros puntos como... Como en el documento en ningún momento se menciona la robótica. La robótica ciertamente es parte de las tecnologías que este mágico inventó el término 4.0. Y resulta que en Costa Rica además tenemos 140 o 160 mil muchachos que conocen robótica, que han hecho robots, que saben hacer robots. Sin embargo, nuestra utilización de la robótica en la industria es cero. Dicen que hay algunos brazos que hacen pick and place, ¿verdad? Pero nada más. Este, ¿qué, qué, qué? Y esto obviamente nos lleva también, y eso es otra cosa importante que no se menciona en el documento, es el desempleo tecnológico. La utilización de inteligencia artificial, de robótica, de blockchain, de todas estas cosas, genera desempleo. Entonces no hay dos vueltas que darle. ¿Cómo van a enfrentar eso? Ok, ahí, con la primera que me decías del tema de la robótica. Con el tema de la robótica lo visualizamos desde tres puntos, porque al final nosotros empezamos a buscar cómo metíamos el tema de robótica como uno, o sea, dentro de estos seis ejes, cómo metíamos la robótica como una línea de acción. Sin embargo, la robótica es adversa a todos, sobre todo en esto, todo en el campo. Entonces, ahí generamos, dentro de lo que nosotros hablamos de una sociedad innovadora, donde hablamos de la transformación de los centros de los CESIS, que sirven para acceso a internet, nosotros hablamos de poder transformar esa visualización en una sociedad innovadora, empezando por convertir los CESIS en centros de innovación social. El hecho es de que en el agro, y ahí vienen los temas de digitalización del expediente de agroindustria, etc., uno de los elementos que nos mencionaban era, si nosotros tenemos en este instante un, ¿cómo se llama?, una industria agropecuaria, sobre todo en la parte de agro, que deba modernizarse, no lo podemos hacer si no lo utilizamos con robots. Entonces, por eso pusimos la modernización digital del sector agro. Cuando hablamos de la parte de ambiente, hablamos de cómo podemos llegar y generar el desarrollo ambiental digital. Entonces, pues el ministro de Ambiente decía, nosotros eso lo tenemos que hacer únicamente si lo hacemos con robots. Entonces, generamos la parte de desarrollo de la sostenibilidad ambiental a partir del desarrollo digital para la sostenibilidad ambiental, la cual, dentro de su programa, considera el tema de la robótica. Luego, en el tema de los CESIS de innovación social, lo que estamos generando con el INAH, ya firmamos el primer convenio y ya se está empezando, es para poder usar esos CESIS que existen. Son 253, si más no me equivoco, los CESIS que hay, que se convirtieron en CESIS para ir a ver YouTube, es poder transformarnos en esas células para poder generar la transversalidad en la parte robótica y en las diferentes, ¿cómo se llama?, áreas de desarrollo. Sin embargo, hay un tema que es todavía más importante, y es que la robótica debe convertirse en el tema de política pública para potenciar la sociedad innovadora, pero de la mano, es el tema de empleabilidad. Porque cada vez, y vamos a ver, no solo la robótica, sino por sí mismo, toda la tecnificación de procesos nos lleva a que haya menos gente con trabajo. Entonces, dentro de uno de los CESIS está el tema de generar ese reskilling, o sea, ese poder llegar y poder potenciar. ¿Cuáles son las nuevas posibilidades para que los funcionarios generen otros trabajos y no se queden exactamente haciendo lo mismo porque estamos claros? Y vamos a ver, y no pensando en el sector público, el sector público, digamos, que ya es más manejado. Estamos pensando en la parte productiva. Hay una empresa que está abriendo en Costa Rica que está haciendo operaciones gigantescas, pero va a ocupar 150 personas. ¿Y por qué va a ocupar 150 personas siendo tan gigantescas? Porque todo está automático, automáticamente. Entonces, en el tema de reskilling, en el tema de generación, de empleabilidad, es uno de los temas que dentro de la parte de generar nuevas capacidades, tiene un proceso que está desarrollando el Ministerio del Trabajo, porque es simple y sencillamente eso, no es generar más empleabilidad, que eso es otro de las áreas. Es, ¿qué hacemos? No solamente con los nuevos, sino con los que tenemos ahora, porque la pérdida de mano de obra, el viernes andaba en Icafé, y una de las cosas que estamos valorando es cómo poder usar robots para una cosa tan sencilla, como que resulta que ellos gastan mucho tiempo en el tema de hacer las eras. Ustedes han visto las terrazas, como llaman, para sembrar el café. Y resulta que hay un robotcito que puede ir haciendo las eras, y además de eso va generando toda la... poniéndole los ingredientes esos para que no se les llene de plagas, etc. Y son muy sencillos, que además de eso se ven con internet de las cosas, porque igualmente generan en ese instante información sobre cuáles son las plagas, sobre cómo está la acidez de los suelos, cómo está la existencia de roya en las diferentes hojas de las matas de café. Entonces, pues ciertamente, el tema de cómo incorporar la robótica, no desplazar gente, es quizás, desde el punto de vista económico, uno de los puntos más importantes. Por eso no lo pusimos como uno necesariamente específico, porque calzaba, sobre todo en los dos últimos, y en el de buena gobernanza, en el de toma de decisiones, en el de cosa rica conectada, porque sin lugar a dudas del tema de inteligencia artificial, bueno, eso sí lo vimos como un tema adicional. Pues eso nos va a llevar a tomar decisiones más efectivas. De hecho, una gran parte del ahorro en contención del gasto, o sea, se ha dado una contención del gasto de 78 mil millones, se dio a partir del uso de inteligencia artificial para ver las subejecuciones presupuestarias que habían habido en años pasados para poder generar los recortes para el nuevo presupuesto de la República que se presentó en septiembre pasado. Entonces, ese tipo de cosas es las que estamos tratando de hacer. Y ese tema de inteligencia artificial, blockchain y big data, lo estamos manejando directamente desde el despacho del presidente, con apoyo, pues obviamente del ministerio, pero sí tenemos una persona que es la que estamos tratando de desarrollar ese proyecto de inteligencia artificial y big data en el despacho del presidente. Sí, muchas gracias. Antes de pasarles el micrófono a los demás, quería decirte que efectivamente sí, yo creo que el reentrenamiento de la gente es el secreto para, es la única manera de combatir el desempleo tecnológico. Y hay una empresa, Accenture, que está aquí instalada, que han hecho un trabajo sobre cómo, porque no solo hay que reentrenar a la gente, hay que hacerlo muy rápido. ¿Ok? Y ellos encontraron una manera de hacerlo utilizando realidad virtual. Y yo creo que es una experiencia que deberíamos aprovechar, porque la capacitación basada en experiencias es la mejor capacitación que existe. El porcentaje de retención es mucho mayor. Y la realidad virtual permite hacer eso. Y ahora hay unos aparatillos que valen 200 dólares, yo creo que esa, esa venida es muy... Y perdón, perdón, Alberto, que te... Y otra de las cosas es que no causas un shock, ¿verdad? Porque mucha de la gente que se tiene que hacer reskilling, o sea, ahí nos encontramos dos grandes. Normalmente los trabajos que ocupan reskilling son ocupados por personas que hace mucho tiempo hacen ese trabajo. Entonces, el shock tecnológico que existe es más complejo, porque los que van entrando nuevos van sobre nuevas áreas de desarrollo. Entonces, ese es uno de los temas, porque ciertamente el shock tecnológico que genera es importante. Bueno, ¿quién más que le... Buenos días, Juan Madri. Buenos días. A mí me gustaría, tal vez, llamar un poco a la reflexión sobre lo que ha pasado anteriormente con gobierno digital. Verán, ya tenemos bastantes años de esa experiencia. Y lo que ha dificultado mucho el avance ahí han sido dos factores. Uno, la gobernanza, digamos, de ese proyecto. Y la otra, la ausencia de recursos financieros y de recursos humanos para desarrollar gobierno digital. Entonces, deberíamos, digamos, de analizar esa experiencia para que fortalecer esta estrategia con base en esa experiencia. Yo creo que, ante la escasez de recursos y sobre todo la situación fiscal que tenemos en este momento, me parece a mí que en los ejes del proyecto se podrían priorizar aquellos servicios, en el caso de Pura Vida Digital, aquellos servicios que tengan más importancia para los ciudadanos, que tengan más impacto social, que den mayor beneficio al mayor número de usuarios. Y en el caso de Costa Rica Inteligente, establecer, formular una arquitectura que pueda hacer posible esa interoperabilidad entre las distintas aplicaciones y la infraestructura de todas las instituciones. crear una arquitectura de procesos, de aplicaciones, de comunicaciones, de estándares, ¿verdad? De manera de que la interoperabilidad se pueda garantizar. Y yo creo que también haría mucho bien a esta estrategia fortalecer la investigación científica. Nosotros tenemos muy poca inversión en investigación científica. Yo creo que es menos del 0.5% del PIB. Y entonces, la base de la innovación es la investigación científica. Y a pesar de que la UCR investiga, el tecnológico investiga, las universidades investigan, las empresas nacionales investigan poco. Las empresas internacionales, sobre todo la de inversión extranjera directa, investigan bastante, ¿verdad? Ellos investigan mucho. Pero nos hace falta investigación para apuntalar esa sociedad innovadora y la transformación empresarial. En cuanto a la transformación digital de las empresas, yo quiero decirle que en Insempotec tenemos una unidad de investigación y de innovación y tenemos, hemos desarrollado una nueva oferta académica con el liderazgo, el rector de Ignacio y de mi persona. Tenemos un mes de haber lanzado una especialidad en transformación digital donde nosotros pretendemos que los participantes comprendan esto que es poco comprendido. Se confunde mucho con la automatización y la digitalización, pero realmente la transformación digital va más allá de eso. y entonces hay poco entendimiento de este asunto y nosotros podríamos, ¿verdad? Apoyarlo capacitando a los que usted considere convenientes para que la transformación digital sea bien comprendida y además a lo largo de todo este proceso que nosotros hemos creado ahí los participantes tratan directamente sus negocios, sus empresas, sus unidades en las que están para ir desarrollando a lo largo de los cinco módulos que tienen, van desarrollando una especie de consultoría en la cual al final concluyen con una visión estratégica de la transformación digital de sus negocios y eso lo hacemos con Design Thinking y nosotros también les ayudamos a descubrir cuáles son las capacidades que requieren para que puedan hacer mañana lo que no pueden hacer hoy se requieren nuevas capacidades tal vez nuevo talento las nuevas cosas que van a tener que crear el costo que esas cosas tienen la hoja de ruta que eso significa y también la gestión del cambio porque esto supone un cambio con muchos riesgos y es posible que el cambio si no se hace bien arruine al negocio de manera que también le ofrecemos esa ayuda muchas gracias a ver rápidamente uno el gobierno digital se han hecho grandes cosas y una de las cosas que debe generarse aquí es que no puede haber egoísmo político se han hecho grandes cosas y yo en esto reconozco tácitamente y explícitamente la gran labor que ha desarrollado en el país porque ciertamente en este país se han hecho muchas cosas el gobierno digital y se han hecho cosas que nos permiten en este momento construir sobre eso porque se ha pensado a lo largo del tiempo el poder desarrollar y en eso doña Alicia ha hecho un extraordinario trabajo ciertamente estamos tratando de fortalecer el tema de gobernanza en el tema de recursos mira que yo no estoy tan de acuerdo con usted en algo yo no estoy seguro que no hayan recursos yo estoy seguro que los recursos tal vez hace falta orientarlos más y a qué me refiero nosotros ahora con el decreto constituimos un grupo donde están todos los empezamos por fase 1 fase 2 fase 1 están todas las instituciones las como llaman instituciones poder ejecutivo e instituciones autónomas son 43 luego seguimos con fase 2 que es con las municipalidades ahí sumamos 82 pero en este estamos generando un inventario qué es lo que hay qué es lo que tiene y sobre todo cuáles son sus planes de desarrollo para pensar en planes de en agendas digitales propias y en agendas digitales propias porque nos hemos dado cuenta que hay 3 que están comprando lo mismo entonces cuando hay 3 que están comprando lo mismo pues obviamente si los 3 lo compran por separado hay un tema que es un gasto de recursos pero si si los 3 lo compramos de manera más conjunta es importante ojo dentro de pocos días vamos a anunciar un plan de ruta porque hay grandes instituciones que nosotros vamos a que estén metidas en el ciclo y entonces vamos a firmar una carta de intención donde estamos dando un plan de tiempo o sea aquí es el tiempo en cuanto tiempo cada una de ellas se compromete y lo vamos a firmar a mayor nivel a poder tener sus proyectos en el de sus compras en el 50 en el 75 o en el 100% metidas dentro de SICOM y eso nos ayuda porque entonces vieras que nos estamos dando cuenta con estas herramientas de Big Data en que está gastando la gente de tecnología y cuánto es la las quienes están comprando lo mismo y cuánto se está subejecutando pero resulta que hay una subejecución grandísima o sea en tecnología se subejecuta plata entonces eso es el tema de recursos en el tema de investigación científica yo tengo una duda y yo se lo he manifestado ya a varias gente que estamos tratando yo creo que nosotros no estamos midiendo bien investigación y desarrollo porque cuando yo visito las las instituciones las empresas y veo lo que se está invirtiendo investigación y desarrollo yo creo o no lo estamos recopilando bien o no lo estamos midiendo bien pero ese 0,47% yo creo que se queda bajo con respecto a lo que nosotros estamos investigando y hablando de costos eso nos genera a nosotros un reto y el reto que nos genera es el siguiente muchas de las empresas hacen investigación aquí o sea les puedo decir una que inauguré hace como dos meses la plata donde han generado en los últimos dos años cinco patentes obviamente donde se escriben las cinco patentes en Estados Unidos tienen 20 en proceso ¿a dónde se van a escribir? en Estados Unidos otra empresa que hace investigaciones científicas aquí en Costa Rica ¿dónde patenta? en Corea entonces no estoy tan seguro de que nosotros no estemos invirtiendo en investigación y desarrollo e incluso hay un empresario dueño de una empresa de software que llegó y me dijo mire yo invierto tanto en investigación para poder desarrollar mis productos nuevos y nunca en la vida me han preguntado cuánto es lo que yo invierto en investigación y desarrollo y conste ese número no es para decir nosotros invertimos el 0,8 o el 2 o el 3 eso representa dos cosas uno a mayor impacto entre la economía mayor interés por invertir en ella y dos es uno de los indicadores como usted bien lo dice más atractivos para las empresas que vienen a invertir aquí y saber cuánto es la capacidad de producción de conocimiento que nosotros tenemos entonces eso más o menos es como que yo llegue y quiero ser basquetbolista y es mucho más atractivo para un equipo basquetbolista si yo le digo que mido 2 metros o 10 a que yo le diga que mido 1,69 ¿verdad? y eso es lo que está ocurriendo y por eso yo le pedí a la gente de planificación que tratemos de estar seguros cómo es lo que lo estamos midiendo porque yo creo y además de eso porque es que no están patentando aquí o sea porque es cierto no están patentando en Costa Rica y están patentando en otras partes del mundo entonces ese es un tema que sin lugar a dudas y en el tema de transformación digital de las empresas tengo una reunión la semana entrante con algunas cámaras porque lo que queremos es que esto mismo que estamos tratando de hacer en el sector público se haga en el sector privado para que se genere una agenda de transformación digital dentro de las cámaras empresariales para que esto pues diga esto tiene que ser un proceso como un virus en el buen sentido esto tiene que contagiar el ADN nosotros tenemos que hablar de innovación desarrollo y transformación digital en todas las diferentes áreas gracias gracias por las intervenciones ¿puedo agalar esta silla para sentar? si claro ya no vas a crecer más deportiva no no ya no a jugar el básquetbol no creo que llegue no no buenos días en realidad yo quiero primero felicitarlos porque tengo nueve administraciones que están trabajando en una institución pública y es la primera vez que dan una dirección ¿verdad? porque ahí lo que yo veo reflejado es la contribución que esperan que la tecnología dé para el desarrollo del país ¿verdad? también por ese tanto tiempo que estamos en una institución pública este es difícil digamos conectar lo político y lo técnico porque de repente se piensa que para hacer algo nuevo tengo que borrar todo tengo que limpiar la mesa y es tecnología no funciona porque más bien es un interconectado de hecho Gailer que es una empresa de analistas de clases mundial ¿verdad? estudió como los sistemas cambian digamos más bien clasifica los sistemas dependiendo de su tasa de cambio eso es inspirado en como los edificios cambian ¿verdad? entonces se reconoce que hay una base fundamental que son los sistemas de registro y eso tiene que ser como el vino entre más viejo es mejor ¿por qué? porque hay confianza o sea nadie tiene duda de que esas cosas están bien luego hay una capa de diferenciación que debe tener esa flexibilidad para adaptarse a los cambios y es una capa de innovación que haciendo la analogía con los edificios es como este reacomodo de las mesas vamos a tener esta sesión entonces las acomodamos aquí aquí también por ejemplo hay un bar de innovación y se abre todo y se decora según las preferencias del cliente y por ejemplo ese tipo de paredes donde se ajustan eso es como la capa del sistema de diferenciación esa mentalidad nosotros tenemos que analizar para eso cuando digamos cuando yo entré a trabajar en el ITE solo había dos computadoras me dieron la mejor que era una que no tenía ni disco duro nada más que era monitor a color hoy la tecnología se ha metido en todo lado eso hace que ya nosotros no podemos administrar la tecnología como lo hemos estado haciendo anteriormente donde es un juguete eventualmente para las personas sino que tenemos que enfocarnos en el valor ¿verdad? porque el costo de esto es altísimo y que si no lo construimos adecuadamente nos va a llegar a una deuda técnica que es peor que la deuda financiera o el déficit fiscal que hoy tenemos a nivel del país entonces eso hace que necesitamos que el gobierno el poder ejecutivo no diga que es la expectativa hacia donde nos va pero tenemos que crear ese código digital que usted decía y esa capacidad de las instituciones para que la entrega sea sostenible porque es un sistema es un ecosistema no son elementos individuales verticalizados como si teníamos quizás hace 20 años y ahora todo está interconectado y yo esperaría que como lo decía usted en su presentación que si yo puse los datos en un lado viajen a otro lado y también surge una capa fundamental que son los datos que es la información ¿verdad? y que en estos temas de seguridad que decía Roberto hay que trabajar muy fuertemente en educar a las personas porque por más tecnología que yo ponga nunca voy a poder este digamos garantizar eso si la persona no es consciente de lo que maneja ¿verdad? entonces nuevamente los quiero felicitar y lo que sí yo llamo es que tenemos que trabajar con un enfoque ágil con un enfoque no de los proyectos Big Bang ¿verdad? sino que trabajemos en crear en unir voluntades en crear esas comunidades de práctica esas redes en la estructura operativa que tienen las instituciones para que durante este gobierno se cree este fundamento que nos garantice que esa capa fundamental no sea destruida en la próxima administración ¿verdad? porque eso que se está haciendo es una plataforma digital que va a sustentar nuestro desarrollo como bien lo dice el presidente estamos en un punto de inflexión ¿verdad? y una cosa que ahora estamos por lo menos yo personalmente estoy diciendo se habla mucho del aprendizaje en máquina ¿verdad? entonces es machine learning pero también tenemos que transformar a las personas en learning machines o sea ¿por qué? porque las personas que aprenden constantemente para estar adaptándonos a estas nuevas circunstancias la pregunta la pregunta mía sería ¿cuáles son los canales para nosotros por ejemplo poder contribuir en ese código sísmico si va a ser un enfoque más jerárquico donde yo tengo que llegar y ver que doña Irene abre la puerta para poder canalizar o si va a ser más colaborativo ¿verdad? que yo como ciudadana o yo como empleado público sin que esté en la jerarquía pueda llegar ¿verdad? porque aquí esta transformación tenemos que pasar de la mentalidad saudana que este es mi metro cuadrado mi nicho esta es mi propiedad perdón y a una mentalidad más ecosistémica esa es mi especialidad que puedo contribuir para lograr los propósitos bueno muchas gracias por su impresión rápidamente vamos a ver o sea existe una colaboración en diferentes áreas ¿verdad? porque aquí pues como le digo desde el sector agro al sector turismo pasamos a la parte de industria 4.0 pasamos o sea esto abarca varios seres ahora ciertamente nosotros tenemos una coordinación interinstitucional y de ahí para abajo en grupos ¿verdad? o sea porque el tema es que pues existan esos canales de conexión por ejemplo de mi persona con el presidente de cultivos o con los vinieres o suciente el enlace con el presidente etcétera pero también estamos abriendo a la participación de personas en diferentes áreas y en diferentes momentos ¿verdad? para que sea entonces en este instante por ejemplo lo que usted me pregunta el código de desarrollo de tecnología digital tenemos un grupo está trabajando y lo que estamos haciendo es ese primer probador para que haya algo a partir de lo que podamos empezar a poder empezar a a debatir y empezar a compartir pero ciertamente el espacio tal y como lo dije es inclusivo abierto y una de las cosas que usted me dice me hace reflexionar en el hecho de que yo voy a a buscar la manera para poder habilitar para que las personas que quieran participar a nivel de ciudadano dentro de esta estrategia pues tengan la posibilidad de llegar y hacernos llegar sus observaciones etcétera y que adicionalmente puedan tener su forma de participar entonces yo de eso me voy a encargar más bien muchas gracias por la idea buenos días hola buenos días don Cristian muchas gracias yo estaba recordando que en periodo de campaña cuando Campin invitó a todos los candidatos habíamos sido muy claros en decirles nuestra perspectiva que era que a pesar de que había habido muchas iniciativas aisladas en materia de tecnología de información por ejemplo doña Alicia había implementado TICA Merlin varias otras plataformas había telecomunicaciones con su plan nacional de comunicaciones la 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 5G, se está hablando de sociedad de conocimiento, interoperabilidad y en materia de interoperabilidad yo creo que ese código de tecnología, ese código sísmico, incluso creo que aquí en este club se ha hablado muchas veces de ese código para que todo el aparato público y el privado empiece a trabajar conjuntamente en no pedir el mismo dato al ciudadano ni a cantidad de veces y que las plataformas puedan conectarse, solamente ese comentario, felicitarlos igualmente quedamos observando porque aparte del plan, habrá que ver cómo se ejecuta en estos próximos 4 años y pues el espacio de colaboración con el sector privado enhorabuena, todos queremos esta interoperabilidad de lo que usted está hablando Sí, muchas gracias, bueno con CAPTIC espectacular la relación, y más allá de observando yo diría co-creando, verdad o sea, porque yo ahí esperaría que no solo fuéramos observadores sino co-creadores, verdad, para que todos lo podamos hacer y bueno, con CAPTIC incluso, ahora se está sacando el programa, me tocó firmar el convenio para el BWS para el tema de internacionalización que no es necesariamente en la parte de desarrollo TIC, sino allá ahí es un o sea, desarrollo TIC a nivel de productos sino más allá de internacionalización donde pues estamos apoyándolos con 77 millones de colones para todo este tema porque ahí es, más allá de un plan porque por eso no le pusimos le hablamos estratégica estrategia, porque esto lo que hace es que tiene una concatenación sistemática concreta para poder llegar y tratar de lograr hacer una visión integral de los diferentes ejes del desarrollo de la industria 4.0 de la Costa Rica 4.0 entonces lo que nosotros estamos tratando es ver cómo ayer exactamente este micrófono a mí me está dando problemas en la oreja 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 lo que estamos tratando es de ver cómo conjugamos todos esos elementos para que entonces podamos exactamente lograr esto esa concreción socio-fundamental CAPTIC total y completamente ahí producimos conocimiento y como en la cámara de industria por ejemplo producimos la parte de empresas de emprendedurismo etcétera en CAPTIC estamos en un tema de desarrollo de conocimiento y yo me siento muy contento porque contamos con el apoyo de ustedes y estoy seguro que vamos a trabajar muy bien en estos años muchas gracias bien buenos días buenos días yo soy estudiante universitario del tecnológico de Costa Rica yo quisiera simplemente hacer un comentario acerca de las universidades públicas en la carrera de tecnología de información que es la que actualmente estudio existe una una opinión generalizada de que muchas veces las universidades tienen una oferta académica más bien antigua más bien una oferta que no se adapta a los días de hoy por ejemplo les cito el caso nuestro que graduamos 30 estudiantes de administración de TI cuando el país tiene un déficit de 5.000 profesionales en TI que es lo que nos indica el coordinador entonces denle este comentario que sería muy importante para una sociedad innovadora empezar a trabajar en carreras afines en carreras de ciencias de la computación para obtener a corto plazo mejores resultados felicitarlos la verdad a todo el gobierno por este plan que están haciendo la verdad es muy necesario para un ámbito en el que cada día hay más desarrollo en una economía de conocimiento en un mundo globalizado en el que si perdemos dos años perdimos toda la competencia y pues muchísimas felicidades ojalá que que se lleve a cabo toda la política que están entonces a mí a veces no me preocupa tanto con cuáles son los problemas que tenemos actualmente en el tema de carreteras me preocupa cómo vamos a hacer mucho para regular los carros autónomos o cómo les vamos a dar conectividad para que puedan llegar y caminar a lo largo de San José sin que en ningún momento se queden sin conexión y eso provoque un accidente entonces uno a veces yo le digo a los alumnos que uno debe pensar en el tema de tecnología posicionarse hoy y echar 10 años para atrás y cuando uno camina hacia atrás y se fija que había hace 10 años pues uno puede imaginarse un poco pues que en estos 10 años han habido cambios que han sido sustanciales pero cuando uno vuelve al presente entonces viene la segunda parte ¿no? pensamos en los siguientes 10 años entonces en los siguientes 10 años si nosotros queremos hoy que todos estamos conectados porque andamos smartphones, etcétera tenemos un computador tenemos aquí la pantalla, etcétera ¿qué es dentro de 10 años? o sea, ¿qué es lo que va a haber dentro de 10 años? o sea, entonces a veces hay que pensar un poco loco a veces hay out of the box porque uno podría llegar y atarse al pasado por no pensar visionariamente en el futuro entonces lo que usted dice lleva mucha razón sí, señor a ver, a mí me gustaría tratar de vincular tres temas que se han tocado ahorita el primero era sobre el desarrollo del talento como tal ¿verdad? que hay que hacer una reconversión del talento etcétera todo lo que esté existiendo pero siempre pensando en el mañana como lo decía ahora el muchacho el tecnológico ¿verdad? también se mencionó sobre el el foro que hubo aquí con los candidatos a presidentes recuerdo creo que fue René Piera el que hizo una consulta directa a uno de los candidatos que no quedó ¿verdad? este sobre precisamente ese tema de la demanda o la más bien la oferta académica de las universidades ¿verdad? él lo que respondió es que cada quien puede estudiar lo que quiera ¿verdad? la preocupación es que una cosa es una universidad privada donde la persona puede ir y gastar la plata en lo que quiera ¿verdad? y otra cosa es cuando el Estado está financiando conocimiento y talento que debe ser productivo y tiene que ser colocado en el mercado laboral ¿verdad? entonces si es bueno hacer un análisis de cuál es la propuesta académica que tienen las universidades para no decir que estamos financiando a través del Estado la carrera de desempleo ¿ok? eso por un lado y el otro es que esas personas que podrían estar perfectamente desarrollando destrezas en carreras que si van a tener demanda en el futuro después van a tener un problema para colocarse entonces al final el mismo sistema educativo es el que tiene que crear entidades paralelas abro comillas de investigación abro comillas ¿verdad? para que estén ahí porque no tienen donde colocarse ¿verdad? entonces si es bueno pensar en esto que menciona este muchacho tal vez es un tema de fondo y es la propuesta académica que tienen las universidades ¿verdad? de cara a lo que está invirtiendo el Estado en el talento que hay que desarrollar para el país a futuro excelente no, no totalmente arrojado totalmente arrojado me informan que el señor ministro dentro de poco tiene que retirarse yo quería intervenir también pero si alguien me hace la indicación tal vez hacemos breves intervenciones primero de nuevo me uno a la felicitación de ustedes y su equipo de trabajo a ustedes y su equipo de trabajo del señor presidente por preparar esta visión estratégica que claro tenemos que aterrizar coincido en que creo que las universidades públicas y algunas ciudades tendrían muchísima voluntad interés y capacidad para remar juntos en esta iniciativa que esperamos trascienda este gobierno el talento que tenemos me alegra mucho tener a un estudiante de ATI aquí no ha sido profesor suyo ah usted también son estudiantes de ERI bueno no y coincido con lo que dice Moisés ahorita yo estoy en este negocio desde hace muchísimos años Seputex se fundó como un complemento a lo que hacía el país en este momento pero el principio principal era al igual que Camtik que estuvo en el origen cuando uno se llamaba Camtik es como desde un sector de tecnología podemos contribuir a que se desarrolle mejor una sociedad con aportes de conocimiento ¿verdad? y por eso que anima también a la mayoría de las universidades nosotros no ocupo ningún cargo directivo ni en el TEC ni en el Centro TEC ni en ningún otro lugar ¿verdad? pero creo que hay un potencial de talento enorme que trabajando en consono con las universidades y con algunos líderes que hay en esas universidades bien podríamos alinear los esfuerzos de este talento para que contribuyan en pequeña o mayor medida a lograr algunas de estas cosas me gusta mucho lo que usted contó respecto de 5G hace 25 26 años bueno 26, 27 años yo soy una rata de biblioteca y leí sobre el caso de Finlandia Finlandia sirvió como laboratorio de Toyota no sé si la mayoría de la gente no sabe eso hace 30 años Toyota probaba ahí las innovaciones en vehículos antes que en cualquier otro país del mundo a más de sus laboratorios en Japón este el tener en el país la oportunidad de hacer cosas interesantes en 5G y es algo que le está aportando Intel en grupos de investigación y desarrollo aquí en el país ¿verdad? tener las personas que se están graduando de electrónica y computadoras del TEC y demás en la nueva licencia de telecomunicaciones que tiene la UNED y además trabajando en desarrollo de prototipos de investigación alrededor de esto y probando la tecnología y arquitecturas y demás es una oportunidad de un país tremenda no solamente por la cuestión inmediata de asimilación tecnológica sino por la creación de nueva tecnología alrededor de estas cosas y yo lo felicito por esa iniciativa y le auguro a lo mejor me imagino que Corea es uno de los aliados naturales para esto también pienso que tenemos en el tema del código digital no recuerdo aquí estuvo don Marcelo Jenkins cuando fue ministro hace un par de años más o menos hablando del código sísmico entre religiones digitales o algo por el estilo ¿verdad? es materia compleja ¿verdad? porque cuando hablamos de cuestiones códigos sísmicos estamos hablando de cosas que se estudian en geofísica o en geología y demás y son cosas medibles o fenómenos naturales que se vienen estudiando por siglos ¿verdad? aquí estamos hablando no solamente de lo que hay sino de lo que viene y ahí yo creo y pegando muy poco a lo que mencionó Roberto en su intervención hace un rato tuvo que retirarse por un asunto de salud y se disculpe y le agradece usted hace tiempo por estar hoy aquí con nosotros el tema al que usted aludió cuando habló de protección perimetral y esto demás es en un código digital la seguridad y la privacidad por diseño o sea que se diseñe desde que es la concepción de un producto estamos pensando en eso estamos explicitando los requerimientos y creas quizás lo que puede ir aportando este código es un conjunto de principios respecto que debemos respetar ¿verdad? y eventualmente ir evolucionando a medida que aprendemos de esto por ejemplo en la universidad de Oxford donde tanto Roberto y yo como yo estudiamos uno de nuestros profesores Bill Rosco ahorita dirige un grupo de investigación es una de las autoridades mundiales en materia de concurrencia de seguridad y demás pero ellos están buscando los usos benéficos sociales de blockchain más allá de las criptomonedas y entre ellos está el cómo lograr por ejemplo satisfacer simultáneamente seguridad y privacidad por ejemplo en materia de conozco a su cliente en la industria bancaria que es todo un tema cómo lograr resolver estas cosas de manera que sea satisfactoria para todas las partes que usted permita hacer regulación control y demás y al mismo tiempo proteger cuestiones como identidad dolencia posición financiera de los individuos y de las familias y demás es muy interesante y eso se puede vincular también en la política pública por un lado pero también en la investigación de carácter científico y acá en ningún país y en lo personal pues cuente conmigo no puedo hablar por instituciones pero en lo que podamos colaborar yo casi me tengo que ir nada más entonces a veces dejemos a volver bueno Adrián felicitarte yo creo que reiteramos todos estamos muy muy agradecidos y complacidos por tu presentación porque creo que nos resulta refrescante ver una propuesta como la que traes ahora en tu posición de ministro la pregunta muy puntual creo que siempre cuando tenemos una iniciativa como esta esto obedece a que tenemos un plan meta o un objetivo entonces la pregunta es ¿cuál es el caso de éxito que puedas mencionarnos si es que existe que nos guía y que dio pie a toda la iniciativa del 5.0 Estonia si claro vamos a ver de hecho el presidente Estonia estuvo en la conferencia el martes pasado nosotros empezamos a ver no solamente cuál era la visión que teníamos sino quienes lo habían hecho bien yo tuve la oportunidad de estar hace como dos meses y medio en Corea y con el ministro del interior cuando pues empezamos creo que fue la conversión más importante con respecto a esto porque cuando estaba con él empezamos a analizar y él me mostró algo que se llamaba Corea 4.0 que iba mucho más direccionado hacia el tema hacia el tema empresarial sin embargo me dijo si nosotros o sea si eso se logra atar hacia el tema digital y hacia el tema de gobernanza yo creo que tendría mucho sentido el poder hacerlo en un país como Costa Rica por eso es que transformación digital y sociedad ignoradora son los ejes 3 y 4 y están en el centro pura vida digital Costa Rica inteligente y luego con esto todo digamos que responde un poco al dibujo ¿verdad? que tiene su pero ciertamente Corea Estonia son dos de los países que nosotros más estudiamos con una diferencia que lo que hemos tratado es de asimilarla a lo interno del gobierno y es que en 1991 cuando Estonia deja de ser parte de la antigua Unión Soviética entonces ellos se ven en obligación de hacer esto para poder salir adelante y nosotros en este momento estamos con una necesidad de poder hacer cosas que nos limita salir de una situación compleja en la cual estamos y yo creo que es un poco la asociatividad y ellos lo hicieron muy bien ¿verdad? pero lo más importante de todo es que todo el mundo participó y por eso es que entonces con las cámaras empresariales con las universidades hemos estado empezando a hacer este tipo de dinámicas porque lo que queremos es que esto se replique y entonces nosotros seamos los propulsores porque al final todo el mundo tenga iniciativas particulares para que todo el mundo lo haga por sí solo porque nosotros no podemos dirigir a todos pero más o menos la homologación de esto es lo que en algún momento se visualizó a nivel de la educación que la educación es importante para todos nosotros en Costa Rica la educación es importante por eso es que es importante que los profesores hablan para los costarricenses y las costarricenses el tema de transformación digital debería ser un elemento fundamental que nos demos cuenta que es importante porque esto va a ser una cosa y te digo esto va a pasar hagámoslo nosotros o no lo hagamos o sea nadie hizo una estrategia de transformación para cambiar los teléfonos de blanco y negro a pantallas planas actualmente nadie hizo una estrategia para eso lo único es en el momento en que se haga y los beneficios que podamos tomar de ello porque nosotros en este momento estamos en un momento donde podríamos tomar beneficios de ello entonces esto va a pasar o sea aquí en el club de investigación después de 20 años todo esto ya va a haber pasado y quien sabe que estarán pensando ¿verdad? pero en ese instante el tema es que ya no va a ser no nos va a generar un elemento diferenciador que en este momento yo creo que si no nos puede generar bueno yo si me permiten agradecerles muchísimo por la invitación siempre a las órdenes y por favor cualquier iniciativa idea colaboración participación que ustedes del club quieran dar por favor con mi persona con don Edwin el viceministro de telecomunicaciones con doña Paola la viceministra de ciencia y tecnología con mi despacho por favor total y completamente abierto porque aquí lo que más importa son ideas concretas que podamos usar el resultado muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos